Oscar Miñambres Pascual. Nacido en Madrid, España, el 1 de enero de 1981 es un exfutbolista español. Su posición es la de lateral derecho y su último club fue el Hércules CF. Jugó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta 2001, temporada en la que dio el salto al primer equipo. Su debut en la Champions League se produjo en un partido frente al FC Oporto, donde contribuyó asistiendo a Santiago Solari con un centro en los primeros minutos para que anotase un gol. Durante el resto de la temporada y las siguientes en el Real Madrid su papel fue el de suplente, por lo que se vio relegado a un segundo lugar. En la campaña 2004-2005 se marchó cedido al RCD español, donde una gravísima lesión de rodilla que le descartó para el resto de la temporada. Una vez finalizada la sesión, Miñambres regresó al Real Madrid donde se recuperó de su lesión. A los pocos meses y sin haber podido jugar ni un solo partido, volvió a lesionarse la rodilla y a quedar fuera de los terrenos de juego toda la temporada. En diciembre de 2006 jugó por fin un partido de tras años en el Dique Seco. Actualmente imparte clases en un colegio de Villalvilla llamado Educrea y regenta un estanco en la localidad madrileña de Móstoles. Es uno de los futbolistas conocidos con peor suerte, pues se ha topado en dos ocasiones con una gravísima lesión de rodilla que le ha dejado apartado del Real Madrid varias temporadas. De ahí que no terminara de acoplarse al equipo. Después de seis días de su fichaje por el Hércules, Miñambres rescinde su contrato y decide retirarse del fútbol porque dijo que su pierna no estaba del todo recuperada.